bueno vamos a aprovechar estoy esperando a mi esposa acá afuera del shopping tengo un momento libre así que quiero aprovecharlo y hacer un vídeo que hace muchísimo que no me comunicó con todos ustedes me encanta hacerlo me encanta hacerlo lo hago siempre por placer pero estos últimos tiempos como verán no tengo tiempo este no me he comunicado tan simple por la por una razón el trabajo ha copado mi vida el salir adelante como tantas familias uruguayas el salir a salir adelante mantenerse remar en estas épocas es tan difícil para tantos de nosotros que se lleva se lleva todo el día más cuando tenés familia cuando tenés hijos este ustedes saben bien cómo es esto no hay tiempo para nada solamente para lo urgente así que me he dedicado a lo urgente con todo gusto porque por supuesto esa es mi prioridad mi prioridad es mi familia el trabajo para mantener a mi familia y ahí estoy gracias a dios estamos estamos muy bien estoy muy bien así que en eso he estado y he invertido todo mi tiempo pero bueno aprovecho este momento que tengo libre mientras espero a mi esposa para charlar con ustedes para contarles un poco también porque me apartado de las redes sociales este quiero quiero dar una explicación después de haber sido por tantos años muy estar de haber estado tantos años muy presente en las redes sociales me cansé la verdad me cansé me arte llegó un momento fueron tantas las caídas tanto los tropiezos tantas las decepciones tantas tantas las traiciones tanta tanta la espalda que te da tanta gente que llega un momento que vos decís aquí le estoy hablando para que hago esto para que me comunico para que trato de pasarle un mensaje a la gente que en su inmensa mayoría no le interesa mi mensaje para nada este no puedo ser falso no lo he sido nunca y no puedo ocultar la decepción que me dio después de muchas decepciones la votación espantosa que tuvimos en las últimas elecciones este la única vez que me presenté este la elección que por supuesto era en montevideo este fue un golpe muy duro que se sumó a otros muchísimos golpes como por ejemplo no haber conseguido este las firmas que tanto buscamos este el sentirnos tan solos junto con martín terra mi compañero de lucha este no por supuesto de los de muchos voluntarios en todo el país no hubieron gente maravillosa en todo uruguay maravilloso un puñado de orientales increíbles que por supuesto son ignorados fueron ignorados y vamos a seguir siendo ignorados por los grandes medios de comunicación pero yo sé que existen orientales increíbles un puñado de orientales increíbles pero lamentablemente llega a la conclusión que no hay masa en uruguay no hay masa para llevar este país hacia otro lugar por lo menos en este momento histórico no hay masa para empujar el uruguay hacia otro lugar no tenemos dirigentes no tenemos partidos políticos no tenemos medios de comunicación no tenemos comunicadores como para llevar el uruguay hacia otro lugar entonces todavía me peleo con todo el mundo por las redes sociales no para que me voy con mis hijos no con mis hijos voy con mi trabajo que me da satisfacciones solamente me da satisfacciones mi familia me da solamente satisfacciones la familia que he levantado con tanto esfuerzo junto a mi esposa solo me da satisfacciones entonces mi trabajo en mi familia a eso le he dado el tiempo y me apartado de de una lucha pública que la verdad he tenido solamente a reveses he conocido un puñadito de personas maravillosas de todo el país que me quieren que los quiero que me respetan que los respeto pero son eso un puñadito un puñadito puñadito este porque muchos que te golpean la espalda no son capaces de juntar una firma no son capaces de luchar por nada este estás muy solo en uruguay estás muy solo y está siempre este siendo el puchimbol de mucha gente que te pega que te agrede gente que no estudia nada gente que no lee nada pero solamente se deja llevar por lo que le dicen los medios de comunicación lo que le dice sus dirigentes políticos y todavía este pueblo en su gran mayoría es muy iluso muy inocente no se da cuenta y no quiere darse cuenta de los políticos que tiene de la dirigencia política que tiene de que ningún político acabo de casa estos mismos políticos no cinco años en el poder los dejas 100 años en el poder y vamos a seguir estando cada vez peor y más enterrados porque son unos ineptos porque no tienen altura moral porque son incapaces porque vos no le importas a los políticos los políticos nuestros son lamentables son anti población son anti nosotros por eso la gente no lo quiere entender y además tampoco les importa entonces se dejan llevar por lo que dicen los medios de comunicación tradicionales que son basura los medios de comunicación uruguayos son basura yo hace años que dejé de consumir radio televisión diarios uruguayos hace muchos años y fue lo mejor que hice mucho más con esto de la pandemia muchísimo mejor este no consumo nada no veo nada no escucho nada porque sé que son basura sé que no tenemos periodismo de verdad no lo tenemos acá no existe periodismo de verdad acá está todo comprado todo está comprado y las excepciones son eso excepciones que se pierden digamos en el mar de mentira y de engaño que son los medios de comunicación entonces no vamos no voy a hablar de una excepción voy a hablar de lo que es la norma absoluta la norma absoluta es muchachos no 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 se puede escuchar la televisión uruguaya la televisión uruguaya es este y yo que soy amante de la radio me encanta la radio ya hace años repito no escucho radio uruguaya nada nada de nada pero bueno la gente sigue infestándose con esos mensajes con los políticos le creen y no hay nada que hacer yo soy solamente un simple ser humano como otros simples seres humanos que queremos empujar esto hacia otro lugar además este país está todo separado acá la yo alguna vez lo he dicho las ocho diez personas que tenemos un nombrecito en la calle que más o menos nos conocen la cara que saben que vamos por un lado diferente por un lado alternativo todos separados acá cada uno quiere subirse a su caballo blanco los cegos son más fuertes y me cansé me cansé me cansé me di cuenta que no se puede hacer equipo intenté hacer equipo intenté hacer un partido político nuevo intenté hacer una fuerza política nueva lamentablemente acá no hay nobleza no hay buena gente entre esta gente que yo he intentado hacer un grupo de personas hacer una fuerza política no hay buena gente no hay unión no hay este deseo de real de transformar este país está cada uno para la suya está cada uno para para su propio mezquino interés chiquitito 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 entonces ya está ya está me cansé de todo me cansé de todo me cansé de todo me di cuenta que no tenés una población rebelde no tenés una población que te acompañe no tenés una población que te defienda que te apañe que te que te cuide que te protege al contrario sacas una publicación y tenés cinco me gusta y tenés cien personas que te dan palo entonces no tiene sentido en algún momento te podés sentir una estrella porque en algún momento por hecho por ve por ejemplo yo lo sentí en algún momento me sentí protegido por la gente cuando estaba con la lucha contra la bancarización obligatoria pero ya sabía en ese momento y hoy lo confirmó que era es un momento son cinco segundos donde la gente tienen a uno para apoyar y te transforman en un crá en un genio pero mientras hagas todo lo que ellos quieren yo sabía que eso era 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 pie de barro porque apenas vos hagas tomes un camino que a la masa no le guste te prenden fuego cuando yo intenté hacer un camino político porque vos juntando firmas no llegas a nada en este país vos tenés que construir un camino político para transformar algo si de verdad querés transformar algo y la gente me prendió fuego y salieron a decir barbaridades de mí y eso sigue hasta el día de hoy o sea mi imagen la detonaron y vos decís no a la gente es muy muy jodida muy jodida falta nobleza no entienden nada la gente no entiende la gente cree que entiende no entiende nada tiene una inocencia la gente vive en un mundo disney cree que solamente con buenas intenciones y con buenos deseos y no entienden que hay que construir poder político este y tienen hay que construir una fuerza política lo que sea el partido dentro del partido que sea pero no quieren que vos estés aislado de todo apartado de todo y apartado de todo que sos no sos nada juntando firmas que sos pegándole al sistema político desde afuera que sos sos un tirabombas permanentemente y yo supe soy una mentalidad práctica entiendo cómo son las cosas desde hace mucho tiempo había que meterse en la política el tema era como como desde dónde y ese es el gran desafío más cuando busca gente para construir un partido político y te dan la espalda y te dan la espalda y al final terminan haciendo cada uno en lo que quiere sin unión ninguna cada uno solo buscando solo su protagonismo disparate una locura este y como te digo la gente también este actúa de una forma muy inocente muy muy con pensamiento mágico este también a la mayoría de la gente no le importa la política están en otra la gente común y corriente no le interesa la política entonces al final se dejan llevar por eslóganes por la plata de los partidos políticos este acá hay mucho mucho empleado público que lo que quiere es que le mantengan el puesto público este no le importa a quién pero que le mantengan los los beneficios económicos de ser empleado público y es y hay muchísimos entonces no no somos un país de emprendedores todos queremos que nos den que nos den un puestito que nos den un carguito entonces es bravo es bravo sacar el uruguay desde donde está porque repito descubrí que no hay masa para mover a este país hacia otro lugar y por más que muchos te dicen dale fuerza nico sí vamos y vos qué haces sin fuerza nico y vos qué haces bueno los que hacen algo son un puñadito son un puñadito un puñadito después los otros empujan porque empujan a su partido político empujan porque se quieren acomodar realmente se quieren acomodar no tienen un proyecto de país quieren un carguito dentro de un partido político y empujan a su cuadro político a su cuadro quiero decir cuadro como si fuera un cuadro de fútbol este porque si vas a las raíces que busca que di que cosa diferente busca el frente amplio partido colorado partido nacional cabildo abierto el partido independiente el radical intransigente que calladito que está es un desastre todo es un desastre todo por eso me calle la boca porque no vale la pena hablar más es todo un desastre no le creo a ninguno esto un desastre no vamos para ningún lado este país no va para ningún lado y mientras la gente siga creyendo que con ese líder político que vota que la inmensa mayoría vota lo mismo de siempre este y ese partidito político porque lo votó su padre y lo votó su abuelo y lo sigue como si fuera un cuadro político como si fuera un cuadro de fútbol creen que eso es lo mejor y no piensan no razonan no tienen pensamiento independiente este con esa forma de pensar y de actuar no vamos a llegar a ningún lado nunca y este país se va a seguir vendiendo gracias a los políticos que lo están vendiendo porque vos votas a los mismos de siempre son mínimas las personas que se dan cuenta que tienen un pensamiento independiente que realmente se revelan ante ante este sistema político vendepatria y ante estos políticos vendepatria son mínima la cantidad de personas que realmente se revelan la inmensa mayoría lo único que quiere es acomodarse y estar cómodo en su puesto público o estar cómodo en sus empresas privadas que ya arreglaron algún arreglo con el estado con las empresas públicas y todo es un todo es una estructura de acomodo de arreglo del cual zafan mínimas pero mínimas personas 1% 2% 3% de la población la nada misma entonces en esa situación tan lamentable es en la que está uruguay cómo se sale de eso no sé no sé por qué les digo mientras sigamos creyendo que la democracia es el camino y la mayoría de la gente vota a los mismos que lo entierran digamos ustedes cuál es el camino con quién hago con quién puedo hacer equipo con quién con quién dentro de qué partido si todos quieren lo mismo van tras el mismo proyecto solamente ante el mismo proyecto de devastación del uruguay y venta de todo el uruguay y venta de ustedes también porque con ustedes comercian también quién quiere algo alternativo quién quiere algo diferente en uruguay qué camino y alternativo con quién se puede hacer un camino de verdad ya no me digan los que ya hay porque los que hay yo los conozco y con los que hay no quiero saber de nada así que dígame algo alguien nuevo no hay nadie verdad no no hay nadie entonces no hay nada créanme no hay nada hoy no hay nada hay que crear algo nuevo ahora con una misma población que vota siempre a los mismos vamos de vuelta vamos en círculo con una misma población que cree en los periodistas vendepatria acomodaticios cobardes de siempre los arreglines los que hacen este el trabajo sucio de los de los políticos los que le tiran los centros a los políticos los que consiguen la plata de las empresas públicas a través de sus favores los favores de los políticos pero este en esta situación que se puede hacer nada por eso es que me aleje por eso estoy con mi familia trabajando trabajando mucho y si pienso en alguna alternativa o alguien me viene y me dice mira esta es una alternativa válida pero cuántas veces me han venido a decir esta es una alternativa y es la misma es otros chantas son otros chantas es el mismo perro con otro collar ya estoy grande ya estoy grande se ha vivido mucho este nada decirles eso estoy muy bien estoy muy bien no dejé de de soñar por otro país por transformar este país solamente que me cansé de la misma basura de siempre y no veo cómo cambiarlo porque ya conozco suficiente este este medio y este país conozco todos los actores conozco a todos los niños que están dando vuelta y no hay nadie yo les digo si creen en mí entonces crean en lo que yo les estoy diciendo no hay nadie estamos solos como salimos adelante pensémoslo que estén bien